En este reino del teje y maneje, el que sabe sabe y el que no es jefe Por eso hermano habrá que aguantar, si no te ha tocado ser el number one En este cuento zainete o tragedia, mientras haya jefes habrá chupamedias Todos vivimos haciendo esa esgrima y todos tenemos algún jefe encima Soy obediente y nunca pienso, téngame en mente para un ascenso Usted el rey y yo el paje, brindándole siempre este homenaje Si jefe, si jefe, le llevo el maletín, le beso el calcetín Si jefe, si jefe, a todos los que quiera oír En este cuento salvaje y hereje, cualquiera es el malo y el bueno es el jefe Mientras la tropa libra la batalla, quien cree que se llevará las medallas Soy obediente y nunca pienso, téngame en mente para un ascenso Usted caviar y yo un salame, iré corriendo cuando me llame Diciendo, si jefe, si jefe, le llevo el maletín, le beso el calcetín Si jefe, si jefe, a todos los que quiera oír Si jefe, si jefe, le sirvo un buen café, le beso el otro pie Si jefe, si jefe, a todos los que mande usted Pero algún día, sin previo aviso, si se descuida le muevo el piso Si jefe, si jefe, todos me envidiarán y me arrepentirán Si jefe, si jefe, cobraré sin trabajar Gracias por ver el video